Buen día, mi nombre es Johan Pérez, instructor de la Corporación Educativa Indoamericana y vamos a hablar del siguiente tema. En este video se harán a conocer conceptos relacionados con electricidad y electrónica. Hablaré de algunos componentes electrónicos y eléctricos con su respectiva simbología y unidad de medidas si la tienen. Se trabajarán con simuladores de circuitos electrónicos. Además, se analizará en circuitos serie para determinar matemáticamente la resistencia total, el voltaje y la corriente en diferentes circuitos. Y se verificarán estos valores en el simulador de circuitos. Se realizarán los montajes en la protobar para comparar los valores teóricos, valores dados por el simulador y valores reales. Antes de analizar un circuito, hablaré de las características de un circuito eléctrico. Diagrama eléctrico Existen varios tipos de diagramas eléctricos. Hablaré de los más utilizados. Diagrama pictórico Es un dibujo realista de un circuito electrónico que muestra la apariencia física de sus elementos. Se usa para simplificar el aprendizaje, puesto que no son necesarios los conocimientos especiales para entenderlos. Diagrama esquemático Es más rápido y sencillo y elimina problemas que presenta el pictórico. Se representan por medio de símbolos. Solo se muestran las partes verdaderas del circuito y no hay detalles como aislantes, soportes, herrajes, etc. Tensión eléctrica-voltaje Es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial entre dos puntos. Su unidad de medida, voltios. Sus símbolos son los que vemos en la imagen. En la parte superior, voltaje AC, donde tenemos un voltaje pico, un voltaje pico a pico, o amplitud y una frecuencia. En la imagen inferior, voltaje continuo. Imágenes para baterías y pilas. Valores constantes en este caso. Intensidad o corriente Es el movimiento de carga o electrones a través de un circuito eléctrico. Su unidad de medida, amperios. Resistencia eléctrica Se denomina resistencia eléctrica a la oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. Su unidad de medida, el ohmio. En honor al físico alemán George Ohm. Y se representan con la letra griega omega. Sus símbolos, en la parte superior, norma americana, y en la parte inferior, norma europea. Potenciómetro Es una resistencia variable. Limita el paso de la corriente eléctrica, provocando una caída de tensión, al igual que una resistencia. Su unidad de medida, el ohmio, al igual que la resistencia fijas. Sus símbolos, norma americana en la parte superior, y norma europea en la parte inferior. Se caracteriza por una flecha en diagonal, indicándonos que podemos variar el valor de la resistencia. LED o diodo emisor de luz Es un componente optoeléctrico pasivo que al colocarle voltaje emite luz. Sus símbolos los vemos en la imagen. Sus pines son Anodo Pin positivo de LED Y cátodo Pin negativo de LED La forma de conocer la polaridad de un LED es la siguiente. El pin más largo siempre va a ser el ánodo, o positivo, y el pin más corto va a ser el cátodo, o negativo. Elementos de maniobra Son aquellos dispositivos cuya función es manipular las condiciones de un determinado circuito. Encontramos los interruptores o switch. Permiten abrir o cerrar un circuito y que éste permanezca en la misma posición hasta que volvamos a actuar sobre él. Sus símbolos los vemos en la imagen. Pulsador Permite abrir o cerrar un circuito y que éste permanezca en la misma posición solo mientras lo mantenemos pulsado. Los hay de dos tipos. En la imagen de la izquierda, normalmente abierto y en la imagen de la derecha, normalmente cerrado. Elementos de protección Son dispositivos que protegen el circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles accidentes. Fusible Formado por hilo de cobre colocado en serie en el circuito, que se funde si hay sobrecarga de tensión. Impide que pueda quemarse algún componente. Para este elemento encontramos diferentes tipos de símbolos, como los vemos en la imagen. Circuit breaker Es un dispositivo capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente que circula por él excede un determinado valor. Su símbolo lo vemos en la imagen. Multímetro Es un instrumento electrónico que permite medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes, voltajes y pasivas como resistencias, condensadores, inductancias y más componentes electrónicos. Protoboard Es un tablero con orificios conectados entre sí, siguiendo patrones de líneas en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado de circuitos eléctricos. Ya con estos conceptos se puede definir un circuito eléctrico. Es el conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permite el paso de electrones. Está compuesto por generador o acumulador, hilo conductor, receptor o consumidor, elementos de maniobra y elementos de protección. A continuación analizaremos un circuito serie. Circuito serie En un circuito serie los receptores están instalados uno a continuación del otro en una línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que atraviesa el último. En este circuito tenemos una pila de 9 voltios. En su lado positivo está conectado un switch, a continuación una resistencia de 600 ohmios y en seguida un LED o diodo emisor de luz. El LED encenderá cuando se cierre el switch. Esto permitirá que circule la corriente en el circuito y será la misma para el LED y para la resistencia. Resistencia equivalente o resistencia total Es la sumatoria a las resistencias, se utiliza para calcular la corriente que pasa por el circuito, la caída de voltaje en las resistencias o encontrar una resistencia que pueda ser reemplazada por las otras, de forma que el comportamiento del resto del circuito sea el mismo. Al conectar el multímetro a los extremos de las resistencias nos da el valor de la resistencia equivalente. En este circuito tenemos tres resistencias en serie. La resistencia total o resistencia equivalente sería la suma de R1 más R2 más R3. Eso sería 2 ohmios más 9 ohmios más 13 ohmios que nos da un valor de 24 ohmios. Podemos reemplazar las tres resistencias por una sola resistencia de un valor de 24 ohmios. Continuando con nuestro tema vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un eléctrico circuito cerrado es proporcional a la tensión o el voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de carga que tiene conectada. Se define en la siguiente fórmula. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Otras expresiones alternativas que se pueden obtener de la ecuación anterior son Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia Y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. A continuación Utilizaremos la ley de Ohm Para hallar las tres variables en diferentes circuitos. Para el circuito propuesto se hallará el valor de la corriente. En este circuito tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios y una resistencia de 3 ohmios. Para hallar la corriente aplicamos la ley de Ohm que dice La corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Como tenemos el valor del voltaje y de la resistencia lo reemplazamos en la fórmula. Entonces tendríamos corriente es igual a 10 voltios sobre 3 ohmios y el resultado es de 3.3 amperios. En este circuito se hallará el voltaje de la fuente. El circuito está compuesto por una resistencia de 6 kilohmios o 6.000 ohmios Y una corriente que circula con un valor de 3.000 amperios. La fórmula para hallar el voltaje mediante la ley de Ohm es Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazando los valores tenemos 3.000 amperios o 3 por 10 a la menos 3 amperios por 6.000. Nos da como resultado 18 voltios. En este circuito se hallará el valor de la resistencia. El circuito está conformado por un voltaje de entrada de 20 voltios y una corriente de 10.000 amperios. Aplicando la ley de Ohm para hallar la resistencia tendríamos Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazando los valores en la fórmula tenemos Resistencia es igual a 20 voltios dividido en 10 por 10 a la menos 3 amperios. Nos da como resultado 2.000 ohmios. En este circuito se hallará el valor de la resistencia equivalente y el valor de la corriente. El circuito está compuesto por una fuente de voltaje de 30 voltios en serie con dos resistencias. Una con un valor de 20 kilo ohmios y la otra con un valor de 0.9 kilo ohmios. Para hallar la resistencia total primero pasaremos el valor de las resistencias que están en kilo ohmios a ohmios. Multiplicando el valor de cada una de ellas por mil. Para la resistencia de 20 kilo ohmios tenemos 20 por mil igual a 20.000 Y para la resistencia de 0.9 kilo ohmios tenemos 0.9 por mil igual a 900 ohmios. Ahora sumamos las dos resistencias para hallar la resistencia total. R1 más R2 20.000 más 900 Nos da como resultado 20.900 El circuito equivalente queda de la siguiente forma A continuación aplicaremos la ley de ohm para hallar la corriente en el circuito Corriente es igual a voltaje sobre resistencia Reemplazando los valores tenemos Corriente es igual a 30 voltios sobre 20.900 Y nos da como resultado 1.43 miliamperios Implementando el circuito en el programa Multisim Podemos medir la corriente y verificar el cálculo matemático anteriormente realizado Para medir la corriente se tiene que poner en serie el multímetro en el circuito Como lo muestra en la imagen Y podemos comprobar que el cálculo es correcto Este circuito se hallará los valores de las resistencias La resistencia equivalente y la corriente en el circuito El circuito está compuesto por una fuente de voltaje de 15 voltios Y 3 resistencias en serie Para este ejercicio no se tiene el valor de las resistencias Pero se tienen los colores para poder hallar el valor de cada una de ellas Para la resistencia R1 tenemos los siguientes colores Rojo, café, rojo Aplicando el código de colores para hallar su valor tenemos Rojo equivale a 2 Café equivale a 1 Y rojo tiene un multiplicador de 100 ohmios El valor de la resistencia R1 es de 2100 ohmios Para la resistencia R2 tenemos los siguientes colores Azul, verde, amarillo Azul equivale a 6 Verde equivale a 5 Y amarillo tiene un multiplicador de 10.000 El valor de la resistencia R2 es de 650.000 ohmios Para la resistencia R3 los colores son Gris, negro, naranja Gris equivale a 8 Negro equivale a 0 Y naranja tiene un multiplicador de 1000 El valor de la resistencia R3 es de 80.000 ohmios Reemplazando los valores en el circuito tenemos R1 es igual a 2100 ohmios R2 es igual a 650.000 Y R3 es igual a 80.000 A continuación se hallará la resistencia equivalente Sumamos los valores de las tres resistencias R1 más R2 más R3 Resistencia equivalente es igual a 2100 ohmios Más 650.000 más 80.000 Nos da como resultado 732.100 ohmios Como lo muestra la figura Ahora se hallará la corriente en el circuito Por medio de la ley de Ohm La fórmula es Corriente es igual a voltaje sobre resistencia Reemplazando los valores en la fórmula tenemos Corriente es igual a 15 voltios Sobre la resistencia equivalente Que es 732.100 ohmios Y nos da como resultado 20.48 microamperios Implementando el circuito en el programa Multisim Se medirá la corriente Y se verificará el cálculo realizado Recordemos que para medir la corriente Se coloca el multímetro en serie en el circuito Como lo muestra la imagen Y podemos comprobar que el cálculo es correcto Como último ejercicio Se hallará matemáticamente la resistencia equivalente La corriente y el voltaje En cada una de las resistencias en el circuito Y se compararán los valores matemáticos Con valores en simuladores de circuitos Y valores en un circuito real El circuito está compuesto por tres resistencias en serie La primera resistencia tiene como valor ideal Un kilo ohmio Y como valor real 990 ohmios La segunda resistencia tiene como valor ideal 2.2 kilo ohmios Y como valor real El 2.2 kilo ohmios Y la tercera resistencia tiene como valor ideal 1.8 kilo ohmios Y como valor real 1.785 kilo ohmios Los cálculos se harán con los valores reales La resistencia total sería R1 más R2 más R3 Eso sería 990 ohmios Más 2.200 ohmios Más 1.785 ohmios Y nos da un valor de 4.975 ohmios Para hallar la corriente Aplicamos la ley de ohm Dividimos el voltaje de entrada Que es de 9 voltios Sobre la resistencia total Que es 4.975 Y nos da como un resultado 1.80 miliamperios Ya con la corriente Podemos hallar el voltaje En cada una de las resistencias Aplicamos la ley de ohm Multiplicando la intensidad por la resistencia Para el voltaje en la resistencia 1 1.80 miliamperios Por 990 Y nos da 1.78 voltios Para el voltaje en la resistencia 2 1.80 miliamperios Por 2.200 ohmios Y nos da 3.96 voltios Y para el voltaje en la resistencia 1.80 miliamperios Por 1.785 Y nos da 3.21 voltios Aplicando la ley de Kirchhoff Que establece que la suma de los voltajes En cada una de las resistencias En un circuito serie Es igual al voltaje entrada Esto sería 1.78 voltios Más 3.96 voltios Más 3.21 voltios Es igual a 8.95 voltios Un valor muy aproximado A los 9 voltios A continuación se simula Un circuito diferente El primer programa Trabaja con montaje pictórico Se llama 123D Circuit Es un programa en línea El cual pide que se cree una cuenta Para poder trabajar en él Este programa cuenta con Componentes pasivos y activos Así como instrumentos de medida A continuación vemos El resultado de la resistencia Total en el simulador Y nos da como resultado 4.97 kilo ohmios Un valor muy aproximado Al valor teórico En esta imagen Vemos el valor de la corriente Un valor muy aproximado Al valor teórico Que es 1.80 miliamperios Y en esta imagen Vemos el voltaje En cada una de las resistencias Voltaje en R1 1.79 voltios Voltaje en R2 3.98 voltios Y voltaje en R3 3.23 voltios Corresponden a los valores calculados A continuación Se realiza la simulación Del circuito En el programa Multisim Versión 10 Multisim Es un entorno De simulación Space Permite el diseño Generación de prototipos Y pruebas De circuitos electrónicos Trabajo bajo El diagrama esquemático En este Vemos Vemos En torno de trabajo Se han montado Las tres resistencias En serie Y el valor De la resistencia Total es de 4.975 kilo ohms Ahora vemos El voltaje de entrada De 9 voltios Y las tres resistencias En serie Y midiendo la corriente Nos da un valor De 1.81 miliamperios Y ahora vemos Los voltajes En cada una De las resistencias En R1 1.79 voltios En R2 3.98 voltios Y en R3 3.22 voltios Valores muy cercanos A los valores teóricos A continuación Se ve el montaje Del circuito En la protoboard Se ven las tres resistencias En serie Conectadas a una Fuente de 9 voltios Realizando la media Con el multímetro Vemos la resistencia Total Que es de 4.987 ohms Ahora vemos El voltaje Perdón La corriente En el circuito Que es 1.80 miliamperios Y midiendo el voltaje En cada una De las resistencias Tenemos Voltaje en el real 1.78 voltios Voltaje en R2 3.95 voltios Y voltaje en R3 3.24 voltios Valores muy cercanos A los valores calculados Por último Recordemos Que la resistencia Total Es la suma De la resistencia La ley de Ohm La utilizamos Para hallar Intensidad Tensión Tensión O resistencia En un circuito Que la intensidad De corriente Se mide en serie Y el voltaje Se mide en paralelo Al componente Medir Y que la suma De los voltajes En un circuito Serio Nos da el voltaje De entrada Aplicando la ley De Kirchhoff En el siguiente enlace Encontrará una serie De preguntas Sobre el tema visto Como actividad De complemento Espero que este video Le sirva como refuerzo A los temas visto Nos vemos en clase Gracias